Hola chicos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva apertura en el canal. En esta ocasión, como pueden apreciar, hemos traído la caja de Mega Rayquaza Collection, que cuenta con cuatro sobres, la carta profesional y la figura del Mega Rayquaza. Ya hemos avanzado un poquito de trabajo para hacer la apertura mucho más rápida. Vamos a quitar la caja, el protector que tiene la carta. Ahora, ahí sí, vamos a dejarlo de un lado. Y ahora vamos a mostrarle, ahí sí, vamos a esperar a que enfoque. Muy linda la carta profesional de Rayquaza. Tiene un holográfico sutil. La vamos a dejar a un lado. La figura, que está pero bastante linda, vamos a dejar si se puede. Ahí sí, no sabía cómo se sostenía. Ahí sí, vamos a ver si puedo enfocar bien. Tengo un pulso más o menos malo. Pero está muy linda la figura, está muy bien trabajada. Me la vamos a dejar a un lado. Y los cuatro sobres, que en esta ocasión traen uno de Primal, uno de Phantom Force y dos de Roaring Skies. Vamos a abrirlo desde el más antiguo, desde Primal. El más antiguo de esta edición, claramente. No es una caja que se venda actualmente. Ahí están los sobres, para que lo puedan apreciar. Vamos a empezar con el de Primal. Mientras, les recuerdo que entre todos los que comentan este video, chicos, van a participar por código para el Pokémon Online. Así que anímense a dejar su comentario. Todos los comentarios participan. Vamos a dejar el código a un lado. Y vamos con el primer sobre de Primal Clash. La primera carta es un Chinchou, un Solrock, un Clamper, una Nidra en Hembra. Tenemos un Tangela. Un Tentacle. La siguiente carta es un Vibraga. Tenemos las observaciones del Profesor Virch. La Reverse es un Torchic. Muy lindo. Y la carta rara es un Ludicolo holográfico. Muy lindo en su holográfico. Vamos a dejarlo a un lado. Vamos con el siguiente sobre, chicos, de Phantom Force. Que en su portada tiene a Aegislash. Vamos a ver si nos sale algún Versus Seeker, algo que llame la atención. Vamos a abrirlo. A ver, el código a un lado. Y... Oh, oh, oh. Ahí sí. Vamos allá. Sobre Phantom Force, la caja de Mega Rayquaza Collection. La primera carta es un Daino. Un Kharralas. Un Helioptil. Un Purline. Tenemos un DDN. Un Luminium. Tenemos un Robe Sustituto. La siguiente carta es un Tierno. Muy mal el nombre. La Reverse es un Mucherna. Que es raro. Así que está bien. Y la carta rara de este sobre es un Explode. No holográfico. Vamos con los últimos dos sobres, chicos, del día de hoy. Ambos de Roaring Skies. Vamos a ver si nos sale alguna Fular. Ojalá. Para poder seguir en la bacha de las cartas Fular que nos han salido. Vamos a dejar el código a un lado. Vamos a hacer el truco. Y vamos allá. Penúltimo sobre el día de hoy. Parte con un Kaskun. Haulucha. Dratini. Tenemos un Natu. Un Wingull. Tenemos Anfesan. O un Electrode. La siguiente carta es un Altaria. La Reverse es un Glyber. Y la carta rara es un Altaria. No holográfico. Vamos a dejarlo a un lado. Y vamos, chicos, con el último sobre el día de hoy. De Roaring Skies. No hemos tenido mucha suerte, pero todavía nos queda un sobre. Vamos a ver qué es lo que nos sale acá. Ahí sí. Vamos a dejar el código a un lado. Y uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos y tres. Ahí sí. Vamos con el último sobre, chicos. Tenemos un Kaskun. Un Meowth. Un Natu. Tenemos un Pikachu. Un Vagón. La siguiente carta es un Revive. Un Pelipper. La siguiente es un Togix. La Reverse es un Skarmony. Que es raro. Y la carta rara del sobre es un Galate X. Excelente. Salvando la apertura del día de hoy, Galate. En su forma no fular, pero una X nunca viene mal. Excelente. Ahí está. Haciendo foco muy bien la carta para que vean lo bonita que es. Excelente. Galate X. Vamos a dejarla acá. Se me perdía el otro protagonista. Y la figura de la caja que les traemos el día de hoy. De Mega Rayquaza Collection. Vamos a repetir la carta promocional que trae. Rayquaza. Muy lindo. Y la carta X que nos salió en el último sobre. Casi en los descuentos de la caja. Un Galate X. Con la figura. Muy linda además. Bueno chicos, eso ha sido la apertura del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen un like para seguir subiendo apertura. Dejen un comentario también para participar por código para el juego de Pokémon Online. Y compartanlo con sus amigos. Cuídense mucho. Un abrazo. Y nos vemos en una próxima apertura. Adiós.